Ahora sí, la nota más esperada de la semana, los Oscars, los Oscars del fútbol peruano. A toda la familia. Hoy la pelota se viste de gala y rodará sobre la alfombra roja. Así que cambie chimpunes por zapatos, saque el terno del bautizo y sean bienvenidos a los Oscars del fútbol peruano. Señoras y señores, aquí en Lima, con el gusto de siempre, es la ceremonia del Oscar. Categoría Mejor Actor Dramático, Ángel Comiso. Yo no me casé para divorciar. Contra todos, contra todos. Eso camarógrafo, periodista, todo. De la manera correcta de proceder. ¿Angel Comiso? Tienen unos huevos de la c***. Sergio Marcarian. Dale con la mandolina. Termina con la mandolina. Mis entrenadores que son ratones, me tienen podrido, por Dios. Pero podrido me tienen. El que se llama el billete es usted, yo no. Miserable. Acabo de decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Raymond Manco. Va a parecer enamorado, viejo. Manco se va a casar. No quiero pisar Cancún ni una parte de mis hijos. Miserable, ya tengo que pasar. No sé qué vaya a pasar, no sé si me vayan a creer. Lo único que sé es que esto no se redució. Joacínio Arrué. Lléganme a la comisaría, mire cómo me estoy riendo. Lléganme a la comisaría. No van a dar su documento. No lo van a dar, lléganme, porque no te va a dar el documento. No te va a dar ley. No, 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 baje, por favor, caballero. No te va a bajar. ¿Quién quiere bajar? No, no va a bajar. Voy a llamar a alguien, a alguien que los coje a ustedes de sus nubes, porque no tienen por qué pedirles de ley. Víctor Guazá. Yo estoy bien, yo estoy bien. No me sabotees. ¿Qué está pasando? Espérame, no me sabotees. Cráame. ¿Estoy grabando? No me sabotees. Estoy grabando, mi mamá está, pero espérame. No me sabotees bien. ¿Y estás mareado? No, no estoy borracho. Hácedme la prueba, hácedme la prueba. Vamos, vamos a ver a comisaría. Hácedme la aquí. Bueno, esto es nuestra vez. Bueno, pero no te cojes. Y el Oscar es para El Mago. Les agradezco la presencia. Esta es la única oportunidad que tengo contacto con ustedes. Categoría Mejor Actor Cómico. Manuel Burga. Tengo derecho a guardar silencio. Cuando te llega uno, Cristo se queda sentado, abraza. Le dice, tú pasa nomás, tú pasa nomás. Que no me llevan, no llevan a la reunión. Pasa nomás. Y San Pedro voltee y le dice, padre, se entugias que te acompaña. Y es la primera vez que no te paras a saludar a alguien. ¿Tú sabes por qué no me paro? Porque es el presidente de una federación. Y si yo me paro, se sienta acá y yo no sé qué. Lo único que produce este señor es cólera, por favor. Claudio Pizarro. ¿Por qué? ¡Poli! ¡Qué buen chiste! Juan Vargas y Jefferson Farfán. Categoría Mejor Coreografía. Luis Guadalupe. Luis Guadalupe. Yo nunca había sentido mariposas en el estómago. Claudio Pizarro. ¿Dónde están las pilas que se portan? ¿Dónde están las nenas malas? Esta noche vamos a darle cho, cho, cho. Y esta noche vamos a darle cho, cho, cho. Y esta noche vamos a darle cho, cho, cho. Luis Abínculo. Diego Pizarro Joel Herrera Raúl Ruiz Díaz y Edwin Gómez Germán Carti El que mejor la mueve Guadalupe Yo voy a comer una marapulga con sopa seca Categoría Mejor diseño de vestuario Julio César Uribe Es completamente apareciente Roberto Mosquera Glamurocienza Daniel Córdoba En palomas totales Córdoba Nos ganó el tiempo Así que para una segunda parte Con las demás nominaciones La próxima semana Quédense como siempre Con Panorama Buenas noches Cuidado